Vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuándo salgan a Dios? Amén. El Espíritu de Dios en su vida. Así es que cuando se sienta solo, así es que cuando se sienta preocupado, así es que cuando se sienta que le falta algo, pídaselo al Señor y dígale, el Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. Y este hombre parecía que no todo lo tenía. Y dice, el 5, Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando, oh, perdón, el 4, y corriendo delante subió a un árbol psicólogo para verle por qué había de pasar por ahí. Ahora, el verso 5, pon atención a esto, miren. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. ¿Quién miró a quién? Iglesia, ¿quién miró a quién? Jesús miró a Satanás. ¿Sabe por qué razón? No, porque el pecado separa al hombre del Señor. El hombre nunca anda buscando de Dios. Es Jesús que anda detrás buscando al hombre para salvarlo, para perdonarlo, para restaurarlo, para darle vida y vida nueva en Cristo. Jesús, aleluya. Jesús anda buscando al hombre. No, el hombre nunca anda buscando de Dios. Dice, no, no tengo. ¿Usted invita a alguien a venir a la iglesia? No tiene tiempo. ¿Usted invita a alguien a una... Invite a alguien a una fiesta esa de barrio, tiene una carnista, eso y lo otro, y vamos todos. Invite a alguien a un ayuno. No venimos ni a la iglesia, ni los líderes venimos, papá. Es que es así. No, no se preocupe, va a estar girando, hay que ser... No, sino que simple y sencillamente somos humanos. O sea, hay que hablar lo que es. Usted ha venido a Cristo, tiene a Cristo en su corazón, pero es, hermano, es una lucha constante. Usted cuando recibe en Cristo, ¿no cree que ya lo tiene todo? Tiene la salvación, eso sí. Pero lo demás tiene que luchar. Las tentaciones van a venir, las pruebas van a venir, las dificultades van a venir. Eso sigue, eso no para, porque usted no deja de ser hombre o mujer. La diferencia es que usted tiene al Espíritu Santo con usted que le ayuda. Esa es la diferencia. Y usted no se tiene que sentir solo. Y cuando viene la dificultad de la prueba o cuando le falla el Señor, usted tiene que recordar que el Espíritu de Dios está sobre usted. Y dice la palabra del Señor, que Jesús, mirando hacia arriba, vio a saqueo. Querido hermano, desde el principio, el Señor se ha interesado por salvar al hombre. Desde el principio, el Señor se ha interesado por rescatar al hombre. Ahora le manda a usted, ahora me manda a mí, a que nosotros también trabajemos en la dirección que Cristo está trabajando y ha trabajado siempre. ¿Y cuál es esa? Salvar al nombre del pecado. Salvar al hombre de condenación. ¿De qué manera? Hablándole del Señor. Es por esa razón que las iglesias y las denominaciones matan misioneros a diferentes lugares del mundo. ¿Por qué razón? Porque la intención es que esa gente que no conoce del Señor, conozca de Dios y reciba al Señor. Y dice la palabra de Dios, cuando Jesús llegó a este lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¡Saqueo! ¡Date prisa! Ahora, aquí hay algo espectacular, querido hermano. Jesús va pasando, tranquilo, y Saqueo, yo no sé, la vida no dice que ya estaba arriba, no, yo me imagino que Saqueo todavía estaba rebustando por subir y Jesús se le queda ganando y le dice, ¡Saqueo, date prisa! ¿Me siente? Ahora la pregunta es, ¿por qué le llama Saqueo? Bueno, porque él se llamaba así, ¿no es cierto? Pero, ¿quién le dijo a Jesús que se llamaba así? Si nadie sabía que Saqueo iba a comer sin caición ni nada. Pero, ¿sabe qué no te pasa? Que Él es omnisciente, todo, todo lo conoce. No solo conoce su nombre, no solo conoce su dirección y su número de teléfono, también conoce su vida y su vida íntima, también está descubierta delante de Dios. Nos podemos esconder de todo, pero el Señor está en todo lugar. Aleluya. El Señor sabía quién era aquel hombre y ¿sabe qué? El Señor sabía de qué necesidad tenía ese hombre. Aleluya. Y le dice, ¡Saqueo, date prisa! ¡Apurarle! Aquel con todo para arriba y el Señor con todo mandando a lo que se bajara. ¿Me entienden? Y le dice la palabra, y sigue diciendo Jesús, ¡Desciente! Porque hoy es necesario. Hoy, hoy, hoy. Si hoy oyere su voz, no alburetáis vuestro corazón. Hoy, dice el Señor, hoy es necesario, hoy, no mañana. Si tenemos que cambiar unas cosas, tiene que ser hoy. Si tenemos que dejar que hacer algo, tiene que ser hoy. Si tenemos que vivir más de santidad, tiene que ser hoy, no mañana. Hoy es necesario que llegue vos en tu casa. Hoy es necesario que yo vaya a tu casa. ¡Desciente! ¡Date prisa! Porque es necesario que hoy llegue a tu casa. Entonces, dice, él descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Claro, el deseo de Saqueo era ver a Jesús. Ahora, Saqueo no sabía que iba a tener la oportunidad de tener una entrevista con el Señor. si hay alguien acá que no ha recibido a Jesús, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Y si hay alguien acá que tiene a Jesús en su corazón, pero que se ha descuidado, que se ha desviado un poco, hoy tiene la oportunidad de volver y renovar sus votos con Dios. Y si hay alguien acá que tiene a Jesús, que estamos cambiando al Señor, pero que todavía hay cosas en su vida que no ha podido cambiar, hoy tiene la oportunidad de decirle al Señor que con la ayuda del Espíritu Santo lo transforme y lo cambie. Porque para esto no es posible. Y Dios quiere decirlo. Solo tiene que ser fiel usted al Señor. Y dice, hoy es necesario que puse en tu casa. Entonces, descendió de prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a gozar con un hombre pecador. Ahora, porque es de la murmuración. Bueno, porque para los judíos, para los hebreos, Zaqueo ya tenía ganado su condenación. Porque Zaqueo era un tramboso, lo tenían como ladrón, lo tenían como que había vendido a su mismo pueblo, lo tenían como un estafador. O sea, Zaqueo para delante de los ojos de su mismo pueblo no tenía salvación ni perdón de Dios. ¿Qué es lo mismo que el diablo le llega y le dice a la vida del ser humano? Lo que acabas de hacer no tiene perdón de Dios. Tú eres cristiano y te saliste, eso ya no tiene perdón de Dios. Acabas de hacer esto, eso ya no tiene perdón de Dios. Acabas de hacer lo otro, eso no tiene. Y la palabra de Dios dice en Romanos 1.8, ahora pues, también usted ahora, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. para que el pueblo Zaqueo ya no tenía esperanza ni salvación, pero para Jesús había venido por él específicamente, así como el Señor ha venido para salvar a todas las personas que no le han recibido todavía. Ahora, ¿por qué le estoy predicando esto a usted? Porque querido hermano, si a partir de ahora nos dejamos abusar por el Señor y disponemos nuestra boca, nuestros labios, nuestras lenguas para hablar de Jesús, querido hermano, algo grande tiene que acontecer. Solamente que hable de Jesús algo grande tiene que pasar. No se preocupe si por la persona que usted le habla al Señor viene a los pies de Dios acepta o no, despreocúpese de eso, quien hace la obra es el Espíritu Santo, pero si usted y yo tenemos la recomendación de parte de Dios de predicarle a todo el mundo que sólo Jesucristo salva. Y déjeme decirle algo, los tiempos, querido hermano, los tiempos no son buenos para quedarnos sentados sin hacer nada por la salva. Y sigue diciendo, sigue diciendo que hay gente murmurada. Miren, es difícil cuando una persona que ha tenido un mal testimonio y viene a Cristo nadie le cree, ¿no es cierto? Cuando alguien conoce a una persona que ha sido borracho, que ha sido esto, que ha sido lo otro, que ha sido lo peor y de repente, de repente anda con una suta risa mancalarca, anda tranquilo, anda sobrio, sobrio se dice, ¿no? Sobrio es que ya no toman, ¿no es cierto? Ok, y anda sobrio y la gente puede decir, ¿qué te pasa? Ay, ya acepté a Jesús y ahora soy evangélico y por eso yo ya no estoy tomando. ¿Y sabe qué le dice la gente? Dentro de 10 días me contagio. Así, nadie se alegra, nadie dice, hey, qué bueno, qué bueno que ya no le vas a pegar a tu mujer, qué bueno que vas a llevar el dinero para tus hijos, qué bueno que ya no te van a tener que ir a recoger a la cuneta. No, todo el mundo le dice, en 10 días me contás, a ver si aguantas, a ver si, apostemos, apostemos siempre, no es que yo soy evangélico, voy a apostar solo 50 porque voy a este peso, entonces, apostemos, ¿me entiendes? ¿no? Gracias.